El mercado de las brujas El mercado de las brujas Donde la gente encuentra lo que busca Cuéntanos la historia del mercado de las brujas Bueno, el mercado de las brujas acá lo vemos Como acá podemos apreciar En el principio nosotros acá en Bolivia Tenemos una costumbre, ¿no? Una costumbre donde para cambiar la suerte Para cambiar, tenemos esa costumbre de comprarnos una mesa Y pasar en una cumbre Y como lo puede apreciar allá tenemos hilos de llama Hilos de alpaca y todas esas cosas Y viene un yatiri que lo dicen brujo El yatiri viene y lo prepara Le prepara con todos los incencios Con las lanas de llama Y después de eso nosotros tenemos la creencia Que cambia nuestra suerte para el trabajo Para que tengamos más dinero Para que tengamos la familia Para que no se enferme la familia Para todas esas cosas Todo lo necesario para la elaboración de remedios tradicionales Capaces de curar cualquier dolencia o enfermedad Son ofertados en las antiquísimas calles de Zagarnaga Y Linares de la zona tradicional y colonial de La Paz Doña Chela, a ver, ¿en qué consiste este rito que tenemos aquí? Usted a esta canasta le llaman mesa Sí, una mesa para la suerte Esto por ejemplo es una mesa para la construcción de una casa nueva Empezamos antes de construir Pedimos lo que deseamos Por ejemplo, deseamos un coche Dólares Amor Negocio Suerte Estudio Una casa Trabajo Todo lo que deseamos Lo ponemos y lo empezamos Bajo la casa En el fundamento de una casa nueva Y con seguridad la persona va a tener la casa Claro Es una ofrenda que damos a la Pachamama Y por ejemplo, ¿esta es lana de? Llama De llama ¿Y este animalito qué es? Feto de llama ¿Qué factor cumple el feto de llama? Es para la suerte Por eso tiene que venir con todo Para que nos dé buena suerte Ajá Tiene los dulces, la lana de llama El incenso, la cova Todo completito Bien Ahora Tenemos los amuletos A ver Son siete amuletos de la buena suerte Este es buen viaje La tortuguita es salud, larga vida Suerte en el trabajo La fortuna El búho es la sabiduría Amor Y la energía Estos son los siete amuletos de la buena suerte ¿Y cómo identifica usted uno de otro? Es depende de la figura Ajá El cóndor que es para el viaje La tortuga que vive muchos años es para la salud Monolito de Tiahuanaco Es para el trabajo El búho es inteligencia El sol es energía La pareja para el amor Después tengo la pachamama La pachamama que es representación de la madre Tiesa Es igual amor, familia, fortuna, energía, protección contra los enemigos y salud larga vida Esta es representación de la madre Tiesa Dígame una cosa ¿Cuál es el amuleto más costoso que tiene? No hay más costoso, son baratos Mira esta por ejemplo es la pachamama que es 10 bolivianos Ajá Después estos amuletos, toda la canastita le sale 10 bolivianos 10 bolivianos son como un dólar y algo, dos dólares aproximadamente Y son los siete con la canastita Y este que es el de la construcción de la casa, el que vimos al principio Ese vale 35 bolivianos Y le faltan todavía varias cosas Incensio, coa, su pan de oro, su pan de plata O sea se prepara completo Esto es una muestra Oiga, usted perdone que yo le pregunte tanto Pero ¿Cuántos amuletos de estos vende usted en un día? O sea a veces hay, a veces no hay Cuando tenemos turistas nos vendemos Cuando no hay, por ejemplo ahora está vacío Con los problemas Ajá Que hay bloqueos, está bien vacío Porque esto es nuestra temporada Empieza en mayo, junio, julio, agosto Pero ahora está bien vacío, no hay Hay que decirle a la gente que venga entonces a buscar la buena suerte por acá Claro, y son económicos Yo le explico lo que gusta Bueno, aquí tenemos otra mesa preparada O otra ofrenda como le llaman aquí en Bolivia Exactamente ¿Qué contiene esta? Que ya está lista Sí, listo, pero tiene dulce, misterios que es para la suerte Por ejemplo aquí la mariposa es para llamar suerte El camino, la chacra, la pachamama, el sol, la energía O sea es una mesa dulce Ajá ¿Y quién viene por esa mesa por ejemplo? Una persona que está entrando a una casa nueva Otra persona que quiere viajar Se compra ¿Y los otros elementos que están ahí qué significan? Son dulces Dulces, dulces de toda clase Ajá Pero dulce para la pachamama, no dulce para niños ¿Y esa lana que está en el medio de la mesa? Ahorita esto es acrílico, pero el que ponemos es lana de llama Esta, es la lana de la llama, ya más rústica, en cambio aquella es más sintética ¿Y lo que está en el centro de la mesa? La coa, la coa, la hierba, la hierba aromática que va ¿Y qué papel juega esa hierba? Es la coa pues, por eso se llama mesa dulce o coa Estamos en otro sitio del mercado de las brujas, en La Paz Bolivia, donde venden todo tipo de plantas medicinales Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le ha ido? Bien Oiga, hágame el favor, ¿esta florcita amarilla para qué sirve? Para maldiciones es, para proteger maldiciones ¿Cómo así para maldiciones? Para bañarse, pues, un baño se hace con eso ¿Se hace un baño? Sí, para bañarse, y aparte para corazón es bueno, para tomar ¿Para el corazón también? Sí Pero cuando tú dices que para maldiciones es para cuando a una persona Que uno piensa que le están haciendo un daño, uno se hace un baño de esto Sí, con retama, ruda, romero, escos, todo mezclado, pues, hacen para... El día martes y viernes se baña con eso O sea, solo martes y viernes hay que bañarse con eso ¿Y por qué esos días? Porque en Isaac, pues, malas suertes Ya, ahora, a ver, esta otra, ¿para qué es este que está aquí? Igual es eso, eso por eso, este es de tama, ruda y romero Ah, el romero el que tienes acá Sí, eso, esos son los tres Bueno, ¿y estas hojitas que están aquí? Toronjil es eso Toronjil, bueno, ¿para qué es bueno el toronjil? Eso bueno, es para corazón es, para tomar mate Ajá Sí Bueno, ¿y las florecitas que tenemos acá, los claveles, eso lo estás vendiendo? ¿O es para hacer algún tipo de...? Es también, algunos hotelizan para baños, para buena suerte Sí ¿El clavel trae buena suerte? Sí, para eso es, para bañarse así Rosas y claveles, todos así mezclados, puros flores, para las suertes ¿Y cuando son claveles y rosas, qué día hay que hacer el baño? El día miércoles, jueves y sábado ¿Estas tres veces? Sí, esos tres días se hace baños ¿Y cuando la gente se lleva esto, regresa después porque le ha dado resultado? Sí, vuelve Sí Sí, bueno, siempre llevan eso para la buena suerte De todas las flores, de todas las maticas que tienes tú aquí ¿Cuál es el remedio más efectivo para la buena suerte? Que todo el mundo anda buscando buena suerte Es claveles, rosas y toronjiles, menta, esas cosas, es buena suerte ¿Y la gente que viene por estos productos son los bolivianos o también viene gente extranjera? Vienen pues bolivianos así, los que conocen, llevan así Oigan señora, en aquel local veo sábila, ¿para qué sirve la sábila? ¿para qué la venden ustedes? Eso se vende para úlcera, para gastritis, aparte de eso es bueno para varices Se toma el jugo, sacando el juguito que tiene ahí adentro, si te hay que tomar en agua hervidita ¿Y una persona que se sienta enferma, ¿con cuántas tomas de sábila se recupera? Bueno, son unos 15 días de tratamiento, tiene que seguir pues, todos los días, al día tres veces Oiganme, y usted tiene aquí un montón de cositas, ¿por qué no me explica un poquito esto que está acá? A ver, estas maticas que hay aquí Esta que está aquí por ejemplo, a ver, ¿esta para qué sirve? Estas raíces Esta es raíces ¿Cómo se llama? Este es para la matriz Este se llama raíz de ¿Para la matriz? Sí, para la matriz Este raíz se llama, ¿qué se llama? Han Coarmi se llama, Aymara ¿Y de dónde traen esta? Eso traen, del valle ¿Y estas hojitas que están aquí? Es rosa, rosa blanca ¿Y para qué sirve esa? Para corazón, para los nervios ¿Y cuántas tiene que tomarse una persona que sufre el corazón para que le siente bien? Por lo menos tiene que tomar dos veces al día Uno en la mañana, otro en la noche, para dormir ¿Y cómo lo preparan? Maten, es agua hervida, reposar unos cinco minutos, después toman ¿Y estos ataditos de palito que están acá? Eso es arrapadilla, para purificar la sangre ¿Las personas que tienen, por ejemplo, el colesterol alto, ¿les sirve esto? Para purificar la sangre, para acné, aquellos que tienen etapa de 18 a 15 años, les sale acné, ¿no ve? Para eso ¿Y esto cómo lo preparan? Eso hay que hacerlo hervir Unos cinco minutos se hace hervir ¿Y esta corteza de árbol que tenemos acá? Ese es bueno para reumatismo Chuchuase ¿Qué árbol es este? Chuchuase ¿Y dónde se consigue este árbol? Eso se consigue en Oriente Bueno, y tenemos otra cosa ¿Esto que está aquí qué es? Ah, eso es guaje Para aire, cuando le está mal viento Aire de cruce Les chuequea, para eso es Ah, cuando una persona Cuando una persona Le queda la boca chueca, por ejemplo Sí, para eso es ¿Y esto cómo lo arma uno? ¿Cómo lo prepara? También lo... Hay que molerle, pues Ah, este hay que molerlo Sí, moliendo como cataplasma se coloca Óyeme, y de tantos productos que ya tiene usted un poco más sofisticado En frasquitos ¿Usted tiene de todo? Aquí está en una farmacia De todo ahí ¿Sí? Sí ¿Cuál es el remedio de todos los que tiene ahí Que más viene a buscar la gente? Todo eso lo que dejo Hay para hígado Para riñón Para la próstata Estamos en otro negocio Aquí en el mercado de las brujas Exactamente ¿Qué significa esto? ¿Esto como una especie de De pastico Que está en esta bolsa negra? Es una hierba ¿Sí? Aromática Que se llama Coa Y se utiliza para la ofrenda a la Pachamama Con los dulces y el feto de llama ¿Explicaron lo de la Pachamama? La Pachamama es la madre de la tierra Nosotros le damos una ofrenda como agradecimiento Se pone... Si se está construyendo una casa nueva Se pone bajo los cimientos de una casa a la mesa preparada O si no, para agradecerle se quema la mesa Ajá O sea, para la casa nueva enterrarla debajo de los cimientos Debajo de los cimientos Y para agradecerle quemar la mesa Quemar la mesa La mesa es el conjunto de cosas que ustedes ponen ahí Es la preparación de la coa, los dulces y el feto de llama ¿Cuántos años tienes tú trabajando en esto? Desde chiquita, desde mi abuelo ¿Sí? Sí ¿Y esto de la venta de productos ¿Se ha transmitido en tu familia de generación en generación? Desde mi bisabuela ¿Sí? Toda mi familia vende acá En estas calles adoquinadas se encuentra toda la historia de Bolivia De esa Bolivia indígena que predomina en todos sus departamentos Martín, ¿de dónde vienen todas las artesanías que tenemos en esta parte del mercado de las brujas? Bueno, vienen de toda la parte, digamos, andina de aquí del altiplano Ya, estábamos hablando de Tío Guanacu, de Copacabana O sea, es el resumen, digamos, de todo lo que ellos trabajan Los artesanos se encuentran por esos costados También aquí en La Paz también lo fabrican, ¿no? Ellos trabajan acá, muchas tiendas son los que fabrican Algunos fabrican también acá Pero más es en Copacabana, en Tío Guanacu, de ahí lo traen acá para vender Ahora, se aprovecha mucho la lana de la alpaca, ¿no? Sí, se aprovecha la lana de alpaca, de llama y también de oveja Sí, esas lanas se aprovechan, con eso lo hacen, lo preparan, digamos, los telares, ¿no? Y hacen todo lo que aquí podemos observar ¿Y cuáles son los productos que más se venden aquí en el mercado de la bruja en cuanto a artesanía se refiere? ¿Qué es lo que más le llama la atención al turista? A lo que le llama más la atención serían las gorras, las gorras de alpaca y las chalinas, ¿ya? Y para las señoritas, o sea, son para los jóvenes, ¿no? Y para las señoritas, para los turistas, lo que les llama la atención son las mantillas Las mantillas bonitas Después, a la familia en sí les llama la atención son, este... ¿Cómo se llama? Manteles de mesa Sí, es manteles de mesa, muy bonitos, mucho colorido tienen esas manteles de mesa ¿Qué te ha parecido el mercado de las brujas? Y muy lindo, hay... bueno, hay muchas cosas bien diversificadas Y bien baratas para un europeo que viene por acá Pero a veces, bueno, hay muchas diferencias entre los precios, no se sabe bien Cuál es el valor real de las cosas y... Pero... pero sí, después hay que fijarse cuál es de verdad artesanal y cuál no lo es Y sí, sí, me encanta ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? Y las telas, las telas de colores bien típicas, eso me gustó mucho Un chaleco de eso en medio, en París, causa furor Y sí, o sea, en un departamento se puede también usar para cualquier cosa En una cama, en sofá, o... eso sí Bueno, ¿qué te ha parecido el mercado de las brujas? De las brujas, bueno, no hemos visto muchas cosas de las brujerías Pero hemos visto más ropa y cosas así Pero sí, me parece lindo Está muy bonito, está muy barato, hay muchos colores, mucha vida Es la parte más bonita de... de La Paz, yo digo ¿Sí? La más turística, pero la más bonita también ¿Qué te animas a comprar? Esas cositas chiquitas, la buena suerte, buen viaje, suerte para el amor, todo eso ¿Y cuál es la que te hace más falta de esas? La que me hace más falta, yo creo que la del amor Sí, pero yo te vi muy bien acompañada por aquí Ah, es mi hermano Ah, es tu hermano Sí, sí, sí Bueno, aquí en el mercado de las brujas uno encuentra de todo Está Don Ponciano, que es un hombre experto en leer la suerte Le vamos a pedir a Martín, nuestro guía aquí en La Paz Que se haga la suerte A ver, Don Ponciano, ¿qué tiene que preguntarle usted a Martín? Su suerte, salud, trabajo, negocio y también en el amor Ajá Sí Y después, a ver cómo sale su suerte, Don Martín, ¿no? Martín Martín, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de la suerte? ¿El amor, el dinero, qué? El trabajo El trabajo, a ver, a ver Don Ponciano Trabajo, salud, suerte, la casa, ¿dónde viví? Miraflores Miraflores ¿Amor, qué se llama? Mi esposa, María María, usted Martín, ¿no? Sí A ver, a ver, veremos Cómo te iba a marchar este año Y qué es lo que trata de buscar usted, Don Ponciano Siempre me consume, hace turistas O también guías Y también De toda forma De todo Personas Son De interior Y también de aquí de Bolivia Ya Bueno, vamos a ver qué le sale a Martín Este Don Martín aquí se encuentra bien nomás Pero su suerte En su trabajo Le acompaña su salud también Está bien Pero hay envidia en su trabajo Así es Pero la suerte Les acompaña dos de oro Cinco de oro Tres de oro Seis de oro Siete de oro Está bien Y les va a ir bien El trabajo Pero necesita un ritual Una misa bien preparada para él Para que tenga coraje Para que tenga ánimo Para que tenga más Responsable Y también para que tenga más Capacidad Y más Quiere con su cliente Don Martín Su señora Tiene algún problema de salud En este momento Sí Tiene un problema Tiene un problema Tiene una regla blanca Y eso le está preocupando ahora ¿No? Entonces yo tengo que pensar ahora Cómo la regla blanca O sea Tiene un malestar Es para ella ¿No? Y justo estábamos hablando La semana anterior Y ahora me hace acordar El señor Lo que me acaba de decir De tener pena Sí Está de pena Porque Ayer He sufrido un choque De mi auto Ayer en la mañana Y me han chocado Mi auto El auto que está manejando De mi hermano Entonces El otro También está en separación Entonces Ayer y hoy día Era su pena No me dice Cualquier cosa Me llama Siempre Martín Martín Lo que te dice Don Ponciano En las cartas Te salió perfecto Bueno Mire Me sorprende Porque yo Lo hago Pero no lo hago Digamos Seguido Sino que Le digo De 5 años Estoy viendo Una suerte Mía Así amigos Termina este recorrido Por el mercado De las brujas En el corazón De la paz En Bolivia Espero que hayan Disfrutado Este programa Que lo hemos hecho Con mucho cariño Para todos ustedes Nos encontramos El próximo sábado A la misma hora Una en punto de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!